de ustedes por platos y copas en Mayagüez, Bacardi PR sigue tu ritmo, Doors Puerto Rico mantente curioso y tequila patrón, simplemente perfecto, bebe responsablemente. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una noche adicional al One Show Movie Podcast, yo soy Alexandra, me he conseguido en todas las redes sociales como según Alexandra, me acompaña Eric, el taíno del cine, sí a la madre, síganlo en todas las plataformas y MacDiel de CinePR, a veces PR, CinePR, muchachos hoy tenemos un episodio súper especial, creo que me subí un poquito la mierda esa que me doy, estoy muy emocionada, hubiese sido cool si nadie supiera quién estaba con nosotros antes de decir, ya está ponchado, ya está ponchado, lo interesante es que no es la primera vez que hacen podcast, este no es el primer podcast, eso es fatal, lo siento mucho, lo siento mucho, el episodio noventa y pico, y ponchaste el invitado antes. ¿Te quieres presentar tú mismo? Ya que después lo hemos odiado todo. Yo, Kevin Hart. Mira con nosotros Jason Calderón. Gracias. Bienvenido. Yo miro para el frente, ah, la cámara está acá. Yo me miro para el frente, la que hay. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Me tienen que decir cuál es la dinámica de este podcast, cada podcast que me invitan eso tiene como que su propio ritual. Es distinto, sí, sí. El ritual de ustedes es, no ponchar el invitado antes de tiempo, ¿no? Sí, eso es correcto, 100%. Y luego, pues, hacer ese, ese es el, pero nada, estamos aquí, estamos gozando. Estamos. Me dieron maní, que es lo más importante. Eso es así, vi como 40 videos tuyos para prepararme para esto, vi en uno que estabas comiendo maní, entonces yo dije, yo soy una persona muy observadora. ¡Qué embustera! Compré maní. Este, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, estoy bien, este, estoy bien, tengo hambre. ¿Quieres sanduichitos? Tenemos galletas también. No, porque sanduichitos de mezcla, yo soy vegetariano, eso tiene jamonilla. Eso no puedo, nada, fallaron en lo básico, pero nada, tranquilo, por ello. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué nos vamos? Mira, van a traer a Jason y jamonilla. Hicimos croquetas de jamón, también tenemos pollo frito. Hay crackers, tenemos crackers. De verdad, de verdad era con hermanista. Por ello, vamos a tener que, vamos a tener, se quedan ahí, pendientes, esto fue el preview, este es el, que es la que hay, ten pendiente, busquen el palo. Vamos a recetar la consola por la cuestión por lo de Fiona. ¿Verdad por lo de Fiona? ¿Verdad? Tengo maní. Que la gente no quiere escucharles a ustedes dos. Nada más a nosotros dos. El micrófono, nos juntamos al micrófono. Bueno, pues nada, este podcast básicamente consiste de, pues nosotros lo que hacemos es beber todos los jueves, reunirnos aquí, hablar de lo que vimos, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, series, películas. Rapidito, rapidito, rapidito. Ese monitor que ustedes tienen es para ustedes verse. Para leer los comentarios. Ah, que a ti iba a decir, o sea, que le he invitado a ver también lo que está pasando, porque me tienes aquí en una esquina. Bueno, podemos empujarla para allá, pero como quiera vas a tener que moverte para poder leer los comentarios que hay. No, tranquilo, tranquilo, estoy acostumbrado a estar siempre en una esquina atrapado. Mira, nuestra fanática número uno, Alani Rose, nos comenta, hola, acabo de ver en las noticias lo de Fiona, ¿cómo están? ¿Pero qué haces? No estamos hablando de Fiona, Alani. Pues mira, Alani, estamos bien por el momento. Alani, ah, de México. Ah, saludos, Alani. Ya nos escuchamos. ¡Eh, por fin! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este, mira, como de costumbre, todos, en todos los podcasts, al principio nos damos un shot de bienvenida, brindamos por nuestro invitado, lo que esté pasando la semana y por mucha salud. Así que, alcemos nuestro shot glass, por favor. Ya me voy a preguntar, rapidito, preguntar, ¿qué estoy bebiendo aquí en este shot glass? Eso es agüita, tú cállate. Nuestro oficiador es tequila patrón. Patrón. Salud. Tequila patrón no tiene, también, no trajo comida mexicana. No, no, no. Patrón. Elegirle en eso, cuadra en eso. Cuadra en eso. Cuadra en eso. Cuadra en la próxima. Salud. 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 One shot. All right, all right, all right. Ah, esto es tequila de verdad. Sí. Yo diría que era agua, es tequila. No, es serio. Pero, ¿es rica? Sí, sí. Tiene sabor. Mira, 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 mira el tahino. Dando asco. ¿Qué tú hiciste? Sí, pues, para que te hagas algo, para bajarlo. Para bajar. Lo que siempre hago. Pussy. Ay, mira, ya, la que no se debe el shot completo. Ah, no, espérate, espérate, espérate. No, 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 pues, por favor, es una falta de respeto al invitado. Gracias. Que haga mucho. Gracias, gracias. No, 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 a medio, ¿verdad? Es como que... De igual forma... Ahí te hace falta. De igual forma, podrías solamente echarle menos cantidad al vasito y tomarte el entero. Pero si te vas a guillar de que tienes la misma cantidad que todo el mundo, debes tomarte el shot. Ah, mi opinión, acá. Shot, 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 shot. Pero, no, no, lo que pasa es que no... Ella no sabe de un shot. De una. Siempre hace lo mismo. Siempre. No es... Siempre es lo mismo. Mira, pero es que tú no sabes cómo yo termino el podcast. O sea, es como que... Tómate eso y aguanta lo otro. Tómate eso y aguanta lo otro. Yo no sé hacer eso. Es bien interesante. Y el vasito está súper cool también. Es un regalo aquí de compañero Martínez. Ese cabrón saco en el medio me... El saco. La gente no lo ve. Y me da estrés. Pero igual, mira, yo pongo que me voy para acá y me recuesto aquí. ¿Tú me ves que la cámara está bien? Sí, sí, sí. Lo puedo poner así que no estoy como que muy cómodo. Es bello. No, 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 no. Y me escucho bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Estoy muy molesta. Este spot que ustedes tienen aquí está súper brutal, hermano. Qué bueno que te guste. Esta gente tiene una decoración bien nice. Ustedes no van como que no ven el piso, pero es como que maderita con grama artificial, color gris, la iluminación está bien... Happening. Qué bueno que te guste. Mucho amor y empeño que se le dio. ¿Conmigo? No. Hay quía. Mira, pues, siempre... Literal. De verdad que es literal. Ya si todo es de quía. Hay un piso no pagado. Mira, nosotros siempre comenzamos los podcasts también hablando de... Pues, de lo que vimos en las semanas o si vistes algo en las semanas. Si no vistes algo, si quieres ver algo, si tienes en plan ver algo. ¿Ya viste Los Fustroqueros? No lo he visto, hermano. ¿Tú no has visto Los Fustroqueros? Mira, Los Fustroqueros fue mi primera película. Mi sueño siempre ha sido hacer una película para cine. Y me invito a Transport y la grabo. Y entonces, pues, ¿sabes? Transport está al galete. Un poco al galete con organización. El tipo es bueno. Y me encanta la sinceridad. Es bueno que la dociles. Me encanta la sinceridad. Mira, Jason. Este... El habla diferente. Esta es mi voz. Esta es mi versión de Transport. La caricaturesca. Mira, Jason. Este... Que vamos a presentar a Los Fustroqueros en Puerto Rico Film Festival. Ah, ¿verdad? Sí. Mañana. Hijo de tu mamá. Está bien. ¿Dónde le llegó? Tú me vas a decir. Mayagüez. Ah, Mayagüez. Tengo función. Tengo... Tenía otros estrenos de otra obra de teatro. La peor cantante. No podía ir. No podía llegar. Traté de hacer un galgarete de que me llevara en helicóptero. El de esto de Superestrella. Pero era muy complicado. Entonces, no pude ver el estreno de la película. No pude disfrutarme de la película. Hicieron un screening privado. Tampoco pude ir a screening porque me dijeron... Es ahora a las ocho y media. Son las ocho y veinte. ¿A dónde crees que yo llegue? Pero te pueden enviar un link. Es literal. Pero es que... Pero me gustaría verlo... No en el teléfono, ¿no? Pero mira... El sueño de él. Ok, pues... Por si acaso... Por si acaso... Eso, para que la gente sepa... Estamos hablando de la película de los Fustroqueros, que es una película puertorriqueña que estrena la semana que viene, ¿verdad? Si no me equivoco. El jueves que viene. El jueves que viene, este... Yo sé... No sabes. O sea, como que ¿cuándo? Si no hay cancelación, es la semana que viene. Es el 29 de septiembre. Y bueno, pues la atrasaron. Ah, pues es dos semanas. Porque la semana que viene iba a haber una conferencia de prensa que... En la UPR, sí. El 27. No, la conferencia de prensa iba a ser la semana que viene. El 22. Por eso, pero... Espérate, el estreno no es la semana que viene. ¿Es la semana que viene el entreno? No, 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 no. Es el 29. Es el 29. O sea, estoy verificando aquí. La semana que viene, la semana que viene iba a ser una conferencia de prensa. Que yo creo que lo fue como que hicimos un mini-confuse ahí. Mira, aquí yo estoy bien estrecho, voy a llamar a Trump por lo mismo aquí. Anyway, esta película se grabó en el 2020, ¿verdad? Hablamos de qué trata los Fustroqueros. Mira, voy a darle para atrás a mi cerebro. Voy a buscar dentro de... Los Fustroqueros es esta historia de este grupo de restauranteers, ¿verdad? Cada cual tiene su food truck de diferentes cosas. Hay un food truck de pizza, hay uno de tacos, hay un food truck vegano, hay un food truck de sushi. Falta de sándwiches. Y todos están peligrando porque no está yendo mucha gente al food truck park, ¿verdad? Ese sitio no está yendo mucha gente. Así que turismo se idea esta magnífica idea de traer a una celebridad para que le dé promoción al lugar. Claro, todos quieren la promoción, todos quieren ser protagonistas de la promoción, pero el mejor spot de todo el food truck park es del dueño del food truck park. Y es el carrito de pizza, ¿verdad? Y lo que pasa, como cada cual y cada uno de los food trucks y los dueños quieren adueñarse de ese mejor spot. Es una, y es medio, es una comedia buena. Dark comedia oscura. Oh, interesante. Sí, tiene su twist oscurito. Es que Trampor esté jugando con el... No, 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 karaoke-ish, tú sabes. No, 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 karaoke-ish, pero... ¿Viste karaoke? Ah, vi el karaoke, vi el karaoke, me gustó, me gustó, me interesó. Estuvo interesante. En televisión local. Porque, bueno, cada cual con su... No, no, claro, claro, claro. A gente que le gusta el manía, a gente que le gustan las almendras, el cacho, la macadamia. Me gusta que, como que no tienes miedo en, aunque hayas trabajado con Trampor o con... Ah, ¿qué? ¿Con quién hayas trabajado? Porque es una porquería. Trampor tiene unas cosas que son bien porquerías. Trampor, ¿qué es esta película, loco? Y lo que pasa es que... Pero no importa, eso... Pero para eso está, eso... Amo tu sinceridad. Yo creo, pues, pero es que... Aunque tú hayas trabajado con un director, si el proyecto que tú trabajaste está cool, pues está cool. Si el proyecto que tú trabajaste, a ti no te gustó mucho, pero lo hiciste porque te van a pagar, porque es parte del trabajo, porque tú eres actor y tú... Tú come. Los actores en Puerto Rico... Pero tú no crees que entonces, como tú trabajaste en ese proyecto, tú vas a ser un poco parcial... Imparcial. No, no, primero, yo no he visto el producto final. Vamos a empezar, vamos a partir de ahí. El producto final no lo he visto. Pero entonces, el libreto... ¿Leíste el libreto? Claro, yo leo el libreto y veo el proceso de cómo se creó, cómo se está haciendo, los chistes que hay en los punchlines, las escenas, la visión que tiene el director cuando nos está explicando, fórate aquí, haz esto, muérete de acá, y yo, pues, tú puedes verlo y puedes entender más o menos, y te puede gustar el proceso de lo que viviste. Una cosa es eso, una cosa es ver el producto final, editado, musicalizado, colorizado, yo no sé cómo va a terminar la película. Háblame de tu personaje, porque cuando te vi en pantalla, me tocó una fibra. Bueno, una fibra. Pero háblame de tu personaje. Mi personaje, se me olvidó el nombre del personaje, creo. Sí, porque fue hace tiempo. Pecado. Yo creo que el personaje, yo creo que el personaje se llama Alex, Tito, Marcos, Carlos, Sebastián. Está diciendo nombres bien comunes en un película. ¿Qué nombre pondría Trump? Vamos a ver. Juan. ¿Cuál? Brian. Brian, tú pareces un Brian, pareces un Brian. Un Byron. Pero en lo que te acuerdas, quiero recordar a toda la gente que nos está viendo ahora mismo, por favor, denle en share a este podcast para que otras personas puedan compartirlo aquí con nosotros. Alani escribió I love you. Nelson. ¿Pero a quién? ¿A quién le vas a decir I love you? A mí, a Matiel, a Tavey, a Jason. No, a mí no, al maní que me estoy comiendo será. Bueno, sabemos. ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes ahí? Vamos a llamarla a Transform, vamos a llamarla a Transform. ¿Lo puedo llamar? No te lo pusieron en IMDb. A nadie se lo pusieron en IMDb. Yo lo puedo conectar a la consola. Estamos en IMDb. ¿Es verdad? Estamos en IMDb. Pan, 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 pan. Y tú no, y tú no. Pero que es lo de la conferencia de prensa. Y eso debe tener una descripción. Porque tú eres uno de los principales. Es que son muchos. Sí, pero somos muchos. Soy uno de los... Remix. Soy uno de los personajes principales. Pero somos como ocho personajes principales que hay. ¿Sabes? La historia se va... El hilo de la historia corre a través de todos nosotros. Lo que pasa con uno se entrelaza con el otro y con el otro y con el otro y con el otro hasta que viene el desenlace del revolucionario. Te pregunto, tu dinámica, ¿cómo la viste con Transform trabajando? Porque tengo... Te pregunto porque... Un dolor de cabeza con Transform. Un dolor de cabeza. Muchos actores me han dicho, muchos actores me han dicho, no, Transform es bien bueno porque me deja hacer lo que a mí me dé la gana. Mira, Corillo, estoy llamando a Transform. Y esto fue lo que pasó. Es una falta de respeto a Transform. Ni siquiera a tus actores. Mira, pero Jason no nos dijo sobre su personaje. Habla, habla. Erick, ahí, comiéndote la pregunta. Cori, ¿cómo se llama? Es que no sé cuál es el personaje. No sabemos, pero pichea de eso. ¿Pero te recuerdas? Yo creo que Alex. Eso sería bien irónico. Vamos a subirlo. Te da la sorpresa. ¿Cómo estás? Mira, estoy en un podcast y estoy hablando de la película de los fútbol troqueros. Dile, ¿estás con Atabey? Estoy con Atabey. Estoy con Alexandra. Magdiel. Estoy con Alexandra, con Magdiel, en One Movie Shot. One Shot. One Shot Movie. Lo que pasa es que ya me he hecho. Te están escuchando, estás en vivo ahora mismito. Ya estoy en el chat. A mí se me... Primero, me están haciendo muchas preguntas sobre ti. Yo voy a contarlas como yo crea. Pero a mí se me olvidó cómo se llama mi personaje en la película. ¿Cómo se llama mi personaje en la película? Caco. ¡Caco! ¡Cache, loco! Yo dije todos los nombres menos Caco. ¿Tan peculiar? ¿Verdad? Loco, pues nada. Estoy hablando bien de ti. Lo que me acuerdo. Verdad. Abrazo. Te veo ahí. Pregúntame de nuevo. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? Mi personaje se llama Caco. Te lo recuerdo como hoy. Ok, ¿y de qué trata tu personaje? Mi personaje realmente es un caquito. Es un caquito. No joda. Le dicen Caco. Sí, pero espérate, porque puede ser Caco y quizás no. El problema que tiene mi personaje es que tiene problemas con la justicia. Y tiene una mala reputación. ¡Uy, qué loquera! Este... Y dentro de las cosas que hace Caco, es que vende marihuana en el food truck de comida mexicana. Ok. Su madre muere. Se queda su papá a cargo de él. Mi papá en el personaje es Rafael José. Que se llama Papá de Caco. Gracias. 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 Se llama Papá de Caco. No me acuerdo cómo se llama el Papá de Caco. Pero es Rafael José. Curioso que Rafael José también es su primera película que graba en su vida. La primera película de Rafael José. Y entonces... Ah, no sabías eso, ¿verdad? No. Dándote cositas. Dándote cositas. Para que tengan contenido. Mira, Antonio Meléndez pone... Me encanta su sacanmo y sentido de humor. Gracias, gracias. El de Rafael José. Ay, gracias. Te lo... Te lo... No te conozco, pero lo agradezco. No, pero sí. Y entonces, pues, la lucha que tiene el padre en reconectar con su hijo y le busca. El papá es el que le monta el food truck para que él saque de malos pasos. Y lo que pasa... El transcurso... Lo que pasa en la historia. Está bien chévere. Está bien chévere. Es una... Es una buena comedia. Y el personaje está interesante. Tiene un arco nitido también el personaje. Porque empieza bien... Ghetto in the house. Uno va a ver la progresión de ese personaje en el contexto... El subtexto de la familia. Todo lo que representa el nombre de Caco. Y la imagen que uno tiene nada más de saber el nombre. Y la apariencia física también. El tipo es un hombre negro. Lo vas a ver en camisilla. Tiene una cadena. Hola, ¿qué es la que hay ahí? ¿Qué es la que hay ahí? ¿Sabes? También el prejuicio de la sociedad. Automáticamente miran eso. El estereotipo de... Este tipo tiene que estar en prisión. Está cool. Interesante. Pero entonces el trasfondo de por qué. Y entonces ir más allá y ir adentro de ese personaje y ver del punto A al punto Z tal como llegó y vamos a ver esa historia. Igual, hermano. Y en grabar una película en Puerto Rico... No tengo mucha experiencia. Sí conozco muchos directores y guionistas, etc. ¿Verdad? Y muchos actores, compañeros actores. Siempre es un maratón. Siempre es una misión. No importa. Aquí nosotros hacemos con un poquito de chavo un montón de cosas. Ustedes tienen aquí un estudio montado. Nítido. Súper brutal. Y tuvieron que bajarse para montar este skin de nada más. O sea, para hacer una película que quizás en Hollywood ni siquiera se considera como los budget porque 200 mil pesos, 300 mil pesos, eso ni siquiera es los budget. Eso es... Eso es el menú. ¿A qué shopping vamos a gastar estos chavos? ¿Entiendes? Así que 2 millones, 3 millones, 4, menos de 10 millones quizás es los budget, pero... 200 mil pesos ahí en la cámara, ¿no? No tuvimos millones. O sea, no tuvimos millones de pesos. Y como quiera se hace, el actor va y da la milla extra y es productor y el DP. Todo el mundo pone su granito de arena para que salgan, ¿verdad? Ok, esta fue tu primera producción cinematográfica. Uy, se oye bien, se oye brutal. Si no tuvieses el saco ahí de arena frente, te pude ver tu reacción, pero... Sí, esta es mi primera producción cinematográfica. Ok, ¿tienes alguna preferencia? Porque sé que, ok, eres todo. Eres... No, no. Eres cantante. O sea... No, soy todo. Eres cantante. Pero estás chavo. Músico. Sí, cobertamista. Ok. Creo caballo, ¿no? No creo caballo. ¿Prefieres la actuación que la música y el resto de la comedia, esto que hacen las redes sociales? Ah, no. Es primordial para ti. No, yo... ¿Qué prefiero? Ajá. Yo... Bueno, me gusta más la actuación. Ok. Me gusta mucho la música. ¿Y dentro de...? La música va a estar siempre full ahí porque... Pero la actuación me gusta más. Déjame preguntar algo más. Perdóname que te interrumpí. No, lo que quiero saber es que dentro de la actuación, ¿teatro o cine? Ok. Son dos experiencias diferentes. Y creo que cualquier actor, si lo han entrevistado, quizá le responda lo mismo. Tú tienes la gratificación instantánea en teatro porque tienes el público que te reacciona instantáneamente a lo que está pasando ahí sin segundas tomas, sin cortes, sin ediciones, sin colores, sin efectos. Y está la parte de cine que repites y repites y repites la toma hasta que el director y toda la gente que esté en ese equipo entienda que esa es la forma que ese personaje hubiese hecho el papel, hubiese dado la línea. Me gusta más, de forma estructurada, el cine es más complejo, más difícil de llevar porque son como que muchas ruedas dando vueltas para que funcione. En teatro es un poco más fácil, entre comillas, súper gigantesca las comillas, pero el director le da una instrucción al actor, diseña luces, trae la escena, dice sus líneas y básicamente ya. Pero me gusta más, después de estas dos experiencias de película, me gusta más el teatro. Me gusta más el teatro. Es más retante. Y en lo de la música, que dijiste lo de la música y la actuación. La música así, la música full. Es que no sé qué se ha preguntado. Por favor, habla de J5. Por favor, habla de J5. Te voy a hacer una pregunta bien específica. O sea, porque dijiste algo que si alguien te dijera ahora mismo, como que, ah, te vi en tal cosa, mano, me gustó más verte como actuación. Tanto el que como músico. ¿Cómo tú te sentirías como, o sea, como que, ¿cómo lo verías? Ah, no lo verías. Se me fue. Se me fue el... Estoy de aquí. Ay, ahí está. Estoy de aquí. Se escucha. Ok. Primero que le digo gracias, porque está viendo o opinando sobre algo que yo hice. No es obligación de esa persona ver nada de lo que yo hago. Y segundo, no me molestaría en absoluto porque es, alguien lo dijo y yo voy a como que utilizarlo, las cosas que yo hago o las cosas que hace cualquier actor o cualquier artista es la... Imagínate que es su galería. Esa es su galería. Tiene este cuarto y aquí en este cuarto yo tengo colgado en mi pared todos los cuadros que yo hago. Los cuadros pueden ser chistes, los cuadros pueden ser pintura, los cuadros pueden ser poemas que escribo, canciones. Aquí está mi galería. Y ahí está la puerta de mi galería. Si tú entras a mi galería, tienes dos alternativas. Entrar, ver, disfrutarlo y opinar. O si entras y te entra y no te gusta, pues no te quedes opinando mal sobre lo que está ahí. Porque tienes la puerta, te puedes ir y ir a otra galería. A tu pregunta, si esta persona me dice, me gustó más verte como cantante que como actor, gracias, mano. ¿Está bien? Porque esa es la opinión de la persona. Vino a mi galería, vio mi música, vio mi actuación y le gustó más como yo canto. Perfecto, perfecto, no tengo ningún problema. Te lo pregunto porque yo le dije esto a Darkiel, el cantante que hizo de Nicky Young en la serie de Nicky Young. Ah, lo conocí, lo conocí, ese chamaco. Yo lo vi en el Guatecino y jangueando y, mano, se lo dije, estaba medio borracho y le dije, hermano, no lo cojas a mal, pero siento que tienes más futuro en la actuación que como cantante. Yo estoy de acuerdo con tu cantante. Y él me dijo, gracias porque la actuación me gusta más. Y, pero después me puse a pensar como que diantre. Se lo tiraron, se lo tiraron así. ¿Debía haberse lo dicho a él o se le ha quedado con un niño? Pero no, sabes que el artista, el artista, entiéndase, en cualquier rama, en cualquier área, debe estar receptivo a la opinión que tenga porque si yo soy cantante, pues yo quiero que la gente escuche mi música. Y como la gente escuche mi música, es yo permitiendo que escuche mi música. De lo contrario, estoy en mi cuarto, en mi casa, en un clóset, cantando, y mis grabaciones son para mí. A la que yo la exponga, yo tengo que estar abierto a que, mano, a mí no me gustó como tú dices la S, esa canción es muy vulgar, ay, lloré como, ay, mi nena le encantó tu canción y con esa nos casamos. Bueno, pues, debe estar abierto a toda esa gama de opiniones y, entiendo yo. Fue súper cool, porque estaba pensando en eso. Eso fue, eso que está diciéndole, eso fue hace como cuatro años atrás, y todavía él tiene esa espinita y la lleva en todos los episodios. Él no duerme, es con el diablo, no le debía haber dicho esto. Episodio número 92. Pero claro, estamos hablando con Jason Calderón, no estamos hablando con él. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Ok, y so trabajaste en Hollywood, fuiste stand-in. Sí, mano, que trabajo más porquería, loco. De Ice Cube. Que trabajo más tedioso. Pero, luego de haber tenido esa experiencia, ¿tú crees que vuelvas a arriesgarte, a lanzarte, a tirarte para Estados Unidos, ya sea teatro, whatever, Hollywood o Broadway? Si la oportunidad está, sí, ahora mismo yo no estoy buscando la oportunidad. Activamente, tú sabes que no puedes dejar, pues yo voy a esperar que llegue la oportunidad, el destino. No, papo, porque si no envías el demo, si no envías el video, pues no van a saber que tú estás ahí. Pero actualmente no estoy buscando esa oportunidad activamente. Si de momento alguien ve un video que le gustó a un productor y me llaman, pues claro que sí voy a tomar la oportunidad. ¿Puedes explicar qué es un stand-in que nos están preguntando? O sea, un stand-in no es otra cosa que la persona que se pone o se ubica frente a cámara antes que la estrella principal que va a hacer ese papel. Alga de sustruirle. Lo único que, el único talento que debe tener el stand-in, el único talento real que debe tener el stand-in es poder respirar y ponerse de pie. ¿Eso es un talento? Ese es el talento que debe tener. Porque por lo demás, por ejemplo, yo fui stand-in en 22 Jump Street. Ok, ya ver. Sí, sí, yo fui stand-in de Ice Cube. De Ice Cube. Y lo único que tenía que hacer era tener más o menos el mismo color de Ice Cube, más o menos el mismo color, más o menos la misma altura, y párate aquí, enfoca en cámara, luces. O te ves en la vela y dices, mira ese mismo... No, ni siquiera te ves, esa es la cosa. Porque ese es el equipo que va para que el equipo técnico esté listo para la escena. Y al actor no le hagan perder el tiempo. O sea, el actor se para y es su línea. Y dicen, para, 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 que la luz, para un momento que la cámara... No pasa eso. El corte, solamente cuando el director diga corte porque no le gustó lo que pasó o detuvo la escena. Pero el stand-in, el único... Ah, y el otro muchachar que estaba conmigo, que era el de Jonas. Además, el stand-in ha sido stand-in de él por los pasados 12 años. Es su trabajo. Es su trabajo. Pero está brutal porque no haces nada. Y te cobras. Ni te ríes. Y cuando estás parado ahí, no puedes estar hablando con nadie. Si son cinco en la escena y ustedes son mi stand-in, pues estamos así. Wow. Chícate. Divertido. Víctor Manuel nos pregunta, ¿son un stand-in? Y le diré a ella, a ella, que no he podido olvidarla. Él es un panita de nosotros dominicanos. Papi, papá dominicano, estamos al día, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué es lo que es? Nos pregunta, ¿so un stand-in es un extra? No. Porque el extra sale en la película. El stand-in no sale en la película. El stand-in está todas esas horas. La única diferencia, así, el único beneficio que tiene el stand-in es que no está... Disculpenme, ustedes están en el mundo de las películas. Yo fui extra de hace tiempo de otras cosas. La manera que tratan a los extras, a mí no me agrada. El extra también está ahí, no es el actor principal, pero está a 12 horas. Está a un montón de horas también allí, le gritan y salte y mueve y los tratan como si fuera una manada de reces. A mí eso no me gustó. Quizás fue en la producción que estuve, pero a mí no me gustó ese trato. Pero sí, el extra sale en la película, el stand-in no sale en la película. La única diferencia que tiene es que el stand-in tiene perks. O sea, puede estar en un trailer, come con el crew y como que come primero. Esas cosas. No le dan record, no le dan al botón de record. Pero estoy sentado en el trailer hasta que me llamen. Y de todas las personas que has trabajado solamente en esa... Todas no son como... Ha sido un montón, ha sido un montón. No, pero dijiste como que en esa en particular, pues viste que pudiste presenciar ese tipo de trato. En esa que hice de extra y en la que hice de standing también. Ok. Como que el trato a los extras es bastante ácido, bastante... No, no deben tratarlos así. No, minimizan. Pero totalmente, minimizado y... Yo siempre he puesto a pensar en eso porque siempre que he trabajado muchos años en las comunicaciones que realmente en televisión y todo siempre se presta para un ambiente bien hostil dentro de lo que es el trabajo. Una vez acaba el trabajo, pues irte a una cerveza con la persona como si no hubiese pasado. Siempre he puesto a pensar específicamente en la situación con alguien, con un director bien de calibre y con un actor bien de calibre también, como Samuel Jackson, que es un actor que dice, ah, yo no repito dos veces en mil líneas. Como que yo me siento, digo la línea y si me dicen que la repite, yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tengo que repetirla? Porque yo no metí la pata. Yo no lo voy a repetir. O sea, yo siempre me pongo a pensar en ese tipo de interacción cuando son dos egos fuertes. Yo no sé, yo creo, yo... Es que no sé la forma que ustedes piensen o la gente que nos está viendo como piensen. Es un trabajo. Claro. Es un trabajo. Y por más que menos, a menos que yo sea el dueño del estudio de cine, yo soy el dueño de Paramount, pues no tengo ninguna autoridad de decir nada. Yo soy un empleado, me están contratando para hacer esta película y si tú eres el director, yo te tengo que respetar a ti. Tú respetas mi propuesta, pero puedes decir, mira, esa por ahí no es que es. Con la dijiste bien, pero dila de nuevo. ¿Por qué? Yo no digo dos líneas dos veces. Tú no eres actor, porque el actor tiene que decir la línea 710 veces, igual que el locutor de radio, igual que el locutor comercial. Es un trabajo que hay que respetar. Sí, si tú tienes un calibre o un expertise o un grado de experiencia mayor, puede que tu trabajo salga más fácil y más rápido. Pero de todas formas, tienes que respetar al director y al guionista y al de luces y al de cámaras, al maquillista. Todo el mundo tiene que respetarlo. Y creo que si el director te pide que la repitas, pues la voy a repetir. No sé. No, no, sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No brega, no brega mucho. Claro, pero respect goes both ways. Y como tú dices, los extras los tratan como basura. Y déjame decirte, en mi opinión, Game of Thrones. ¿Vieron Game of Thrones? Claro. No, ¿qué es eso? Game of Thrones es un jueguito de Nintendo. Ok, continúa. De Game Boy. Yo me quedé en el Game Boy. Game of Thrones. No salió para Game Boy. No, no, pero o sea, a lo que iba es que, ve Game of Thrones, las actuaciones del elenco principal de esos actores están brutales. Esa es una fría brutal. Si tú le eliminas los extras de esa, el valor de producción va a cero. ¿Cómo tú vas a hacer una guerra? Sí, si ya hay. No, no, no. No, puede que sí, si ya hay. Pero si eliminas a los extras que físicamente fueron y se presentaron y estuvieron ahí desde la primera temporada. Stone Man que se quemaron. Si tú eliminas a todos esos extras, el valor de producción se pone bien porquería. No tienes la majestuosidad y la grandeza de tú ver un plano así brutal y tienes aquí a 500 personas con espada gritando. Pues vamos a respetar a ese corillo porque, no sé, mi opinión. No, definitivo. Incluso yo soy de los que piensan que los Stone Man deben ser premiados. Claro que sí. Porque de verdad que se fajan y hacen cosas bien brutales. Y ahora me gusta que también les estén dando más oportunidades en el cine en cuestión, pues como vimos con Extraction, que la dirijo un Stone Man. Cosas así. El director de John Wick era un Stone Man. También. Ay, John Wick era un Stone Man. Demasiado. Pompiado para la próxima. O sea que recientemente vi una... Que me da risa porque digo esto de las tomas y todo esto, porque vi recientemente una película de República Dominicana, La Trampa, dirigida por Fran Peroso, que es un muy buen director. ¿Cuál es el nombre de La Trampa? Pero no he visto la película. Está en el cine ahora mismo, pues dirigida por Fran Peroso, pero él como director tiene un personaje, pero es bien corto. O sea, la escena es bien corta. Pero al final de la película te tira como un rush hour de bloopers. Loco, yo no sé si esto es real, pero ponen la escena de él y él se molesta porque tuvieron que grabar la escena de él como 100 veces porque no se sabía las líneas. ¿Pero la escena de quién? De Fran Peroso, del director. Y él decía, toma número 99. Se va jodiendo. Se va jodiendo. El director, por favor. Se notaba la frustración. Se notaba la frustración. Acuérdate que él es actor también. Inocente, Erick, inocente. Mira, vamos a entregar temas más serios. Yo quiero salir de esto. ¿De qué estamos hablando? Oye, yo veo ese vaso lleno y con el hielo derretido. Yo veo también el vasito hecho tuyo todavía con tequila. Ahí es hielo. Ya no es la ropa. A ver, sigue aguando. Pózala ahí, pózala ahí. Pero no se lo hago, es más. Pózala ahí, por si acaso. Mira, que lo pongas ahí. Que coja el vaso. ¡Uh, qué complicación! ¿Cuál es el tema? So, esta semana salió el teaser de La Sirenita. Sí, ajá. ¿Qué hablo? ¿Dónde es eso? Por ahí voy. No. Y voy duro. Dale, vamos. No, me interesa el tema porque, ok. En Puerto Rico, al igual que en México, países donde exportan cine a grandes cantidades, incluyendo la República Dominicana, actores principales, mayormente, ¿de qué color son? Blanquito. Eso es así. En el chat pusieron, se prendió esta pendeja. El estereotipo. ¿Quién dijo? Luis López pone, se prendió esta pendeja. Lo siento, Luis López. Sí, poco a poco. La Sirenita de 1989, una posquería. Vamos a ir. Ok, yo estudié algo de cine, algo de cinematografía. Una de las cosas que me enseñaron, una de las clases que tomé fue iluminación. Me enseñaron una sola forma de iluminar a una persona y eran personas blancas. Así de sencillo. Cuando tú ves una película americana. Wait, 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 wait. Cuando te, pero. Cuando le enseñaron un video o te están diciendo cómo iluminar solamente una persona de té blanca. No, o sea, no te lo verbalizan. No te lo verbalizan té. Pero cuando tú tienes en una toma una persona blanca junto con una persona negra, tú sabes que tú tienes que iluminar esa escena de una manera distinta. Ajá. Ese que hay de la mata. Cuando tú ves producciones americanas de Hollywood, especialmente, qué sé yo, de los 70, 80 en adelante, tú ves esa diferencia de esos cineastas, esos iluminados, esos técnicos de iluminación que no saben cómo iluminar esa escena. En Puerto Rico. Tú has pasado por alguna experiencia en donde tú dices como que diablo. Yo me puedo ver mejor en esa escena. Si solamente hubiesen tenido un técnico de iluminación que hubiese tenido más conciencia de lo que estuviera haciendo. Y dice, ya, espera, qué gente racista. Y bueno, es racismo. No, yo quiero sumarme en el tema. Es racismo. Es real. Yo quiero sumarme en el tema. Como hay gente que roba, como hay gente que mata, ¿sabes? Pues hay que abrigar. Me gustaría contestar como que más... Diplomáticamente. ...abundar más en el tema. Pero como solamente he tenido dos experiencias en cine, ni siquiera comerciales de televisión, o sea, en cine, con los mecánicos, ahí con Julito Román, los iluminos técnicos, esto fue... Estuvo brutal, se ve lindo, ¿sabes? Por lo menos yo me vi... Me vi mi cara, ¿sabes? Me vi mi cara en los cortos. Y en los mecánicos también. Bueno, loco, la escena es Rafael José y yo. O sea, si no la iluminan, ¿qué es la que hay? Se van a ver los tacos, se van a ver las tortillas de maíz amarillas atrás. Si no, no se ilumina a nosotros, ¿entiendes? O se iluminan para blanco. Pero no tienen la experiencia, quizás, con lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Si ustedes han tenido esa misma experiencia de educación, de que nos enseñan a cómo, sin decirles, cómo iluminar una escena con humanos, y los humanos son solamente de blanca, pues es un poquito complicado tú... Mi experiencia no, fíjate. Mi experiencia, con lo que he tenido mis profesores de iluminación, pues sí, no lo decían así, era como que casualmente la persona que estábamos pues practicando la escena en particular, pues si era trigueña o negrita, pues la persona decía, mira, no, el que hay que iluminarlo un poquito mejor porque es más oscuridad. Negro, así, no te vas a buscar problema, aunque tú eres negro. No te vas a buscar problema. No lo diminutices. Porque el diminutivo es despectivo. Exacto. Ayer que se atreva a mí decirme a mí algo de eso, alguna vez en mi vida. ¿Qué es lo que dijo a ti? No es, sí, no, no es. Pero ven acá, pero es, o sea, borra que son humanos. Claro. No son humanos. No hay humanos. Son carros. Si tienes un carro rojo, o uno blanco, o uno negro, o uno azul, o uno tornasol, o uno de espejo, tienes diferentes formas de iluminarlo. Claro, claro. Diferencivo. Entonces, ahora, quita los carros y pon humanos. Orientales, africanos con la tez bien, bien oscura, gente como nosotros, mesticitos, que están mezclados, o uno negro, pincho, pues, you know. Y también eso está, ¿sabes qué? Te la compro, pero voy a ti. Porque tú eres más inteligente que eso. Así que tú debes buscar información de cómo iluminar más gente si la persona que está enseñando es tan retrógrada que solamente te enseña de iluminar gente a una pieza. ¿Te has sentido en algún momento en desventaja? Por tu color de piel, como actor, como... Me siento triste por los demás. Dios, me pintaste a mí, a los demás los dejaste en blanco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué opinas sobre la sirenita y lo que la gente está diciendo? Mira, solamente vi un post... Desahógate. Solamente vi un post... Me molesta sobremanera. Pero me molesta... No es por el racismo. Me molesta por lo bruto que es la gente. Pero es equivalente. Lo malo de la gente bruta es que no sabe que es bruta. Es que son brutos. Perdóname, pero es que... Ok. La sirenita. Las sirenas no existen. Vamos a empezar por ahí. No, pero es que eso se hizo... Lo escribió alguien. Las sirenas no existen. Nórdico de Maruella. Entonces, háblame de Avatar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Son azules. Yo estoy súper ofendida. ¿Qué vamos a hacer ahí en Avatar? Es poca junta azul. Vamos a darle dislike a todos. Vamos a hacerle dos millones de dislike a los Avatar porque son azules. Pregunto. Ajá. ¿Qué es la verdad? Es que a mí la gente me ha preguntado y yo le he dicho, Mari, yo no voy a hablar del tema porque... ¿Qué te han preguntado? No, no. Eso como que piensas de la sirenita. Luego, yo no tengo... Yo no tengo... No voy a hablar del tema porque para mí, yo no estoy viendo nada malo. Yo estoy viendo... No es que no es nada malo. Lo malo es... Yo sí veo algo malo. Ah, no. Lo malo es de la gente. 1.6 millones de personas. Esas personas son... Vamos... Ok, déjame verlo en el chat porque me agito rápido. Vamos a poner... Agítate, dale. Vamos a poner que de ese... Que esos dos millones de personas... Que dieron dislike. El 3% está diciendo que no le gusta porque realmente no le gusta, como ella se ve, no tiene que ver con el color de piel. No le gusta como se ve ella, como usted no le gusta. Sí, que simplemente no le gusta independientemente... Como no te gusta Shakira o como te gusta Jennifer López, ¿entiendes? Simplemente no le gusta. Vamos a ver el 3% de esa gente. Ese otro restante, ¿qué dije? 3%, 2,3, 6, 6, 6, 2 mil pesos. Este, 6, 2 mil pesos. Ese... 97%. Ese 1.7 millones de personas son brutos. Definitivo. Estoy de acuerdo. No deberían ni siquiera tener electricidad en las casas. Porque podrían prenderla en fuego y podrían explotarla. Porque no saben... Son gente bruta. ¿Cómo tú vas a decir, a opinar sobre el color de piel de una sirena? Una sirena no existe. No existe. Y meten todas las excusas a vida. Tratan de justificarse. Tratan de justificarse. Entonces... Ah, no, pero... Y si es una sirena, y esa sirena, como Ariel, que sale a la superficie y se mete, ¿qué pasa cuando tú estás 4 horas en la playa? ¿Qué le pasa a tu pelo cuando tú estás 5 horas en la playa con arena, sol y la sal y eso? ¿Tu pelo queda como el de Amanda Miguel, así un perlito láseo como Lion King? No, papá. ¿Loco? Pues no sea bruto. Bruta. O lo que sea. Es que son verdes. Es que son verdes. Me acabas de ofender. Por favor. A ver, me parece... ¿Qué? Y ya, y la que hay es que en esta ocasión, en esta ocasión es una... La actriz es negra y yo espero que de aquí a 10 años o 15 años cojan una actriz oriental y asignatarse oriental para que esas niñas se identifiquen con su raza o con su... se vean más iguales. Más iguales. Esto no pasa mucho en el teatro porque en el teatro hay tantas versiones de cualquier play, de cualquier obra que no pasa. Mira, Hamilton. Ya. Hamilton. Es un éxito. ¿De qué color es George Washington en Hamilton? Negro. Ya, es verdad. Pero como rapean, pero como rapean. Pero de igual manera, tuvo sus críticas en el... Pudo haber tenido sus críticas. Estamos hablando de... Pero Barrio, o sea, las críticas estuvieron diluidas y opacadas con el éxito que tuvo el play y con el fin, con cómo se contó la historia. Aquí lo que pasa es que yo puedo entender quizás que están acostumbrados y me incluyo a ver las historias de Disney con las princesitas blanquitas. Para mí no está mal. No está mal. Porque puede tenerlo. Pero que todas sean iguales. Mulan fue la que cambió después, ¿verdad? Pocahontas y Mulan. Pocahontas, Mulan, pero hubo otra, la de... Tiana. ¿Qué? Tiana. Princess and the Pearl. Ajá, la del sapo. Y a mí me endiabla cuando... ¡Uh, del diablo! Dilo. ¿Por qué no la pones a hacer de Tiana? ¿Por qué no la pones a hacer de alguien? ¿Por qué no la pones a hacer de Bebo? ¿Por qué no la pones a hacer de cualquiera? Es como ahora... Bueno, si a Sebastián lo cambian y me ponen que Sebastián ahora es un pulpo, yo me agitaría con eso. Pero vamos a ver, claro. Yo me agitaría con eso. Los cangrejos no son rojos hasta que los cocina. ¿Verdad? Pero son cangrejitos calientes, ¿entiendes? Son cangrejitos calientes. Tú sabes que son cangrejitos calientes. Hay que ser cubano, hay que ser cubano. Patricio dice, los dislikes de YouTube no se pueden tomar en serio. YouTube quitó el conteo de dislikes hace tiempo. Pero esa persona... No, no, no. No lo quitan. Y se puede por... Porque yo lo comprobé con la gente. Eso es un add-on de Chrome. Y fácilmente se puede hacer un... ¿Qué se puede hacer? Un bot para inflar el conteo. No, no, pero yo lo hice con mis videos primero antes de chiquirlo. Alain nos pone disfruto a mil sus acentos y después pone... Acentos. Aquí en México hay cangrejos azules. Claro, sí, hay cangrejos azules y rojos y blancos, lo que sea, pero... Perfecto, pero a nadie le molesta que le cambien de color el animal. Exacto. Puede haber un... Unicornio. Rosita. Un Pegaso. Violeta. ¿Podemos hablar de otro personaje? ¿Cuál? De Cintia Rivo como la hada. Azul. ¿De otro personaje que es casi controversial? El único. Yo iba a decir este 007. 007, que como que... Mira, por mí 007 puede ser negro, hombre, o mejor aún, puede ser una mujer. Es que yo he tenido la discusión con una persona, con personas que han dicho, Ariel la pueden cambiar, puede ser negra, eso, oh, inclusión, whatever, blah, blah, blah. Pero no pueden cambiar a 007 porque, I don't know. ¿Puedo poner el aquí en inmueble? Sí, sí, sí. Es para que no se le llegue remado. Eso es demasiado caro, eso costó miles de dólares. Ya, 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 ya. Tengo tapita, gordo. No, pero usa el coaster más fácil, pero lo que sea. ¡Uh, tiene el coaster! Esta producción es cara. Es lo de Doctor Strange. Ok. Ahí se va a patrocinar. ¿Está los demás de el universo? ¡Tú fue abrió, eh, hermano! Usaste el coaster de Otro Trinco. No se te ocurren tantas cosas ahí. No se te ocurren tantas cosas. Pero, pero están idiotas. Mira, la que, inclusive la que sale en la última de James Bond, que es la que sale en The Woman King. Ah, está Chanaya Lynch. Loco, esa, 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 esa es la super badass. Sí. Esa es la super fucking badass. Y Halle Berry salió en una de 007, ¿no? Claro que sí, en Tomorrow's Never Day. En, en... ¿En Tomorrow's Never Day? No es lo mismo. No es lo mismo la pareja, la contraparte femenina que el principal. Exacto. Pero si tú me dices a mí que es 007, bueno, es que también en Inglaterra hay negros. Oh, ¿en serio? Sí, exacto. La gente no lo sabe. Porque mucha gente, muchos argumentos es como que no, la sirenita es original de Dinamarca. You know what? There are black people all over the world. ¿La sirenita es original de dónde? Si las sirenas no existen, corillo. La historia, la historia. Es como decirte, no, este, los unicornios son originales de Puerto Nuevo. ¿Estás diciendo, coño, no? Lo que pasa es que buscan cualquier excusa y hay unos que se van, que leen Wikipedia y se ponen a buscar. Ah, no, pero es que vienen de un mito griego. ¿Y los griegos de qué color son? Los griegos son todos negros también, loco. Sí. También, loco, camínate por mi cono, 45 minutos, ¿para qué color vas a terminar? Con el polvorín y el sol. Pero yo vería, yo vería un James Bond, un James Bond mujer y vería también un Superman este, negro, claro que sí. Hay Superman negro. Michael B. Jordan, ya mismo lo vamos a ver. Mira, eso, otra cosa, yo te voy a decir, siempre y cuando el actor o la actriz dé la talla para el papel y tenga talento, puede ser lo que sea. Una persona pequeñita, bajita, que tenga síndrome de Down, que hay actores que tienen síndrome de Down, que son excelentes, que una cosa no tiene que ver con la otra, que sea hombre, que sea mujer, negra, alta, bajita, pero risoláceo, no importa, eso está brutal, pero tiene que ser bueno. No es porque solamente, ah, pero inclusive vamos a ponerlo, que es ella, o que es él, pues no. Digo, Wonder Woman, en mi opinión, no podría ser un papel de un hombre porque entonces habría que cambiar el nombre al personaje, porque el personaje está ideado que sea una mujer. Sí, sí. ¿Y los hombres straight que hacen de papeles de mujeres transgénero? Y viceversa. Yaren Leto, Yaren Leto. Ahí hay una, ahí hay una atleta bien finita, una línea fina, yo estuve en discusión, Melissa Rodríguez, una comediante, Meli Melaut, compañera mía, estuvo en el desaparecido programa Acuéntate con Francis. Ay, bendito. No, pero está cool, cosas pasan, eso es una experiencia más. Este, ¿está grabando? No, no, no. Ah, pues tu sonidito. Otra vez, otra vez, otra vez. Pero yo no me doy cuenta. En el desaparecido programa Acuéntate con Francis, ¿ya viste? Good, pero don't make you. En el desaparecido programa Acuéntate con Francis. Pero ya, sale, sale, sale. Llama de nuevo, perdiste. Pues Meli, Melissa Rodríguez y yo tenemos discusiones bien, bien acabradas de temas bien controversiales. Y uno de ellos fue eso, de actores y actrices que son straight, que hacen papeles de personas transgénero, que ella no está de acuerdo con eso. Porque. Porque no, están de acuerdo. Pero tú me estás diciendo exacto. Yo no estoy de acuerdo. Yaren Leto lo hizo en The Players Club e incluso ganó un Oscar por eso. Pero, o sea, lo hizo súper bien. Pero yo estoy de acuerdo con que, vuelvo y te digo, es un actor o una actriz puede encarnar el papel que puede encarnar porque si alguien va a ser de Jimmy Hoffa, no es Jimmy Hoffa, es un actor haciendo de Jimmy Hoffa. Es de Niro. ¿Entiendes? Si yo quiero ser un drogadicto, no tengo que buscar un drogadicto para hacer el papel de drogadicto. O sea, el actor se prepara y hace eso. Pero que tenga la oportunidad una persona transgénero que haga el casting y lo haga y si pasa, pues pasó, perfecto. Pues entonces esta persona puede contar la historia desde ese punto de vista porque es su realidad. Mi opinión, ¿verdad? Mi humilde opinión. Pero si es un actor bueno, puede hacer de hombre. Mira, yo estoy viendo ahora, estoy regresando a ver por tercera vez una serie en Netflix, una comedia española que se llama Paquita Salas. Paquita Salas está brutal. Veo la cara, no la han visto. Veanla. Paquita Salas es una comedia que está brutal. Y es una agencia de manejo de talento, de actores. Y se llama Paquita Salas y el que hace el personaje de Paquita es un hombre. Ok. Y desde el principio tú piensas que es una mujer, una señora de 45 años. Está brutal. Como Mrs. Doubtfire. Ajá. ¿Qué pasa con William? Eso es. No es la misma cosa. Y te voy a desafiar. Pues háblame. ¿Qué? Sí, voy a desafiar. Esto está interesante. Estoy sorprendido hoy. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando? ¿Para eso es que estamos hablando? Estamos en un momento clave en la historia, en el punto en donde nos encontramos. Es que ahora mismo las personas que realmente son transgénero, transgénero, están bien, están desventajados. Mira, espérate un momentito antes de que, perdóname, porque esto puede ser buen contenido. Voy a cogerla ya. Es Danilo. Bueno, porque Danilo yo lo he invitado ya dos veces. Danilo, no hables malo. Estás al aire. Habla malo. Habla malo. ¿Dónde estás? Mira, yo ahora mismo estoy en One Shot Movie Podcast. Estoy terminando la entrevista con el corillo aquí mismo. En One Shot Movie Podcast. One Shot. Y eso solamente ha salido en una película en tu vida. En Dos Pernangos. Salí en Los Mecánicos también. Mira, que te han invitado a par de veces para acá y has dicho que no. ¿Qué pasó? Están grabando. Por si acaso, están grabando todo. ¿Y a mí me han invitado? Yo le invité. Dile que yo era técnico en SBS. Ah, ya, ya, ya. Cambió la versión. Cambió la versión. No, yo le invité en SBS. Que era técnico de SBS y te lo dijo de frente. Dile, un trigueño con dread. Un trigueño con dread. ¡Negro! ¡Eres negro! Un negro con dread. ¿Sabes cuántos negritos camarones fue ahí en SBS? ¿Con dread? Con dread. Bueno, hasta yo batuco dread. Ah, bueno. No, anyway, está bien. Te doy la información para que vengas y estés aquí. Danilo está más... No, pero es una entrevista corta porque tú lo que has hecho es dos películas de Trampfort. ¡Cállate la boca! Dice una de Trampfort y otra de otro editor. ¿Ustedes están allá todavía? Sí, estamos aquí, estamos aquí. Pues ok, pues termino y te llamo. Dale. Pero, baby, One Shot Movie Podcast. Tírate el charo. Oh, yeah. One Shot Movie Podcast, yeah. Bye. Ok. Disculpe usted. Estaba diciendo que la comunidad... La comunidad transgénero ahora mismo está en un... Están desventajados. Hasta que no lleguemos a un punto en donde estemos más o menos en un momento, en un... No va a pasar. En equidad. Bueno. Digo, o sea, en equidad sí, pero... Yo tengo una opinión. Ok, pues... Así como tú... Voy a usar tu argumento. Voy a usar tu argumento. No, no me haces mi argumento. No, no. No, no. No me haces mi argumento. A los años 20, a los 30, en donde todavía estaban haciendo blackface porque los actores negros no se cogían porque, ah, pues vamos a audicionar gente blanca y gente negra para el mismo papel. Pero en los 20, en los 20, en los 20, no, pero en los 20 está el racismo, el racismo está súper... Y hoy en día la discriminación. Hoy en día también. Claro, pero ahora... Yo pienso que... Habla, habla. En los años 20 todavía no habían pasado 80 años desde la abolición de la esclavitud en 1849, si no me equivoco. En 1849, sí. Y no han pasado, ¿cuántos? 15 años desde que legalizaron el motivo que oye. En los años 20 las mujeres todavía no podían votar hasta 1925. 25 allá y 52 aquí en Puerto Rico. Era para allá. Para votar. O sea, no podemos comparar chinas con botellas. Ahora se le está... Se podría comparar si las botellas y las chinas tienen el mismo color, pero no tienen el mismo color. Pero no son de cristal. No son de cristal. A menos que sean de... Pero primero es jugo de china y lo echan en la botella. En los años 20, tu argumento es muy válido para los años 20, pero no para el 2020. Estamos hablando de un siglo de diferencia. So, ahora todo es un poco más parejo, que todavía hay mucho trabajo por hacer. Claro. Y definitivo. Pero yo estoy de acuerdo que se debe dar la oportunidad al mejor postor. Inclusive que no debe ser... Yo no creo que todavía... Por lo menos en ese campo no. Y es que yo pienso que el actor transgénero no necesariamente tiene que ser casteado para un papel transgénero. Ahí está. Es lo que quiero decir. Pero estamos hablando de un papel transgénero. Está bien. Porque yo te voy a decir la comunidad... Yo te voy a decir un buen actor que probablemente no tiene las mismas oportunidades que todos los otros actores. Peter Dinklage, por su tamaño. Lo más probable es que no tiene las mismas oportunidades. Y tremendo actor que... Y yo le daría... Yo le daría... Cualquier papel que tú le dejas, probablemente lo haga cabrón. Porque es tremendo actor. ¿O tú piensas que no? Que Peter Dinklage... Y hace uno, o sea, mucho de mezcla, que te muere. Mira, ahora mismo la toda la película es Heart Racer. ¿Quién cojones? No puede ser de la mitad. Sí, claro que sí. Porque es grande. Porque es grande. Es grandísimo. Es grande como actor, es grandísimo. Es durísimo. Game of Thrones mató. Y todo lo que ha hecho independiente de películas ha matado. Porque a mí es un tipo de buen actor. Pero mira, ok. Ahí tienes un punto, ¿verdad? Pero quizás la historia la quieren contar diferente. Quizás el personaje no tiene esas características. Quizás cuando escriben el guión y él puede castear, tiene la oportunidad de castear. Pero si el director no ve que él puede ser el papel porque no lo visualiza dentro de lo que él escribió, está en entero derecho el escritor, director y casting director de decir, tú no, porque es mi película, es mi galería. Yo no te quiero guindar aquí. Quiero guindarla a ella o a ti o a ti. Porque es la obra de esa persona. Está bien. Cool. Pero es que tengo una decisión objetiva. En cuestión al momento de tomar la decisión, independientemente sea transgénero o no. Pero si estamos hablando de un, estamos castellando un rol que es efectivamente transgénero en la película. Y si estoy castellando un, perdóname, déjate mío. Why don't we entonces de 20 actores, que todos sean entonces transgénero. ¿Pero tú quieres que ese segmento, tú quieres que los actores transgénero solamente para los que hacen para ese tipo de personas? Están en desventaja. Si el papel es específicamente para eso, pues para qué vamos a considerar una persona blanca, hombre, straight. Estoy seguro que un actor transgénero probablemente quisiera estar en otros papeles. Entonces, podemos como que, ah, vamos a darle entonces al hombre que ya está privilegiado cuando ya tenemos 20 personas que ya son transgénero, que quieren ser actores, que son perfectos para el rol. Es imposible que tú, para un rol transgénero, tú tengas una audición para 50 actores que ya son transgénero y se lo deja un blanco straight. Es que tú le estás diciendo que a las personas que sean straight, tú le vas a decir, no, este casting es solamente específico para un papel transgénero que solamente se le va a dar a la comunidad transgénero. Ya los castings tienen las especificaciones. Yo estoy buscando una mujer, cinco pies, 40, 50 años. La nueva película de Head Racer, el personaje, la actriz que va a ser de Pinkhead. Debe ser poseída por el demonio. Exacto, y va a ser una mujer, y va a ser transgénero, y es una mujer transgénero. Exacto, pues ella debería ser poseída de verdad. No, porque Pinkhead no. Estamos discutiendo aquí, aquí estamos mirando, aquí están esta gente discutiendo y aquí está, yo, ojalá Melisa Rodríguez estuviese aquí. Estuviese rompiendo cosas. Está pasando. Me estaría ayudando. Está pasando. Sí, de verdad que sí, pero no está. Como dijo Jason, si eso no es lo que quiere el director o el estudio, o el estudio específicamente, lo que ponen los chavos, pues hay que llevarlo culturalmente a que llegue ahí. Que está pasando. Por lo menos hoy está pasando. Pero espérate un momento, ahora voy a detenerla ahí porque se me acaba de ocurrir algo. Sí, sí, sí. Aguántalo ahí. Porque si, o sea, no te dije cállate porque tengo, pero eso son brutal. Voy a hacer eso. Cállate, tengo que ver mi mente. No, perdóname por haberte interrumpido. Termina. Pero dale. Ok. Yo voy a hacer high school musical de movie. Yo no voy a castear jovencitos de 14 años para el papel porque quien castea son gente de 25 años que hace de nenes de 17 años. So, quizás, bueno, vamos a ver lo mismo, vamos a ver lo mismo. Vamos a ver lo mismo. Las características ya las tiene el nene que está en high school, ya tiene las características de que es de high school. O la niña que está en high school, ¿verdad? Bear with me. El actor que no es transgénero no tiene las características de transgénero y no puede sentirse como una persona. Yo no puedo ponerme en los zapatos de otra persona porque simplemente no tengo ese derecho. Si yo voy a actuar y simplemente voy a interpretar un papel que es totalmente ficticio, que es algo escrito que no es real, que no existe o que no existió, pues, tiene derecho un hombre o una mujer transgénero, una persona de corta, de jovencita, a hacer el papel. Si es un buen actor o actriz, lo puede lograr. Pero de igual forma que si yo voy a hacer una película como Anita la Huerfanita y Anita la Huerfanita, necesito que las nenas todas tengan ocho años, pero solamente la protagonista puede tener ocho años porque tiene mucho talento, pero el resto tiene catorce y las tengo que hacer ver de ocho, pues, estamos hablando de lo mismo, en mi opinión. Yo no creo. Ay, entonces, por mí. Es que todo, yo pienso igual. Agism isn't the same thing as racism isn't the same thing as discriminating. Pero es una cualidad que pide el papel pero es que es una cualidad que está pidiendo el papel que no tiene la persona que está casteando. Al final del día, todas las comunidades lo que piden es mismas oportunidades. Eso es todo lo que ellos piden. Equidad en cuestión de cuando se vaya a escoger un, ah, mira, que se le den las mismas oportunidades que a otras personas. Independientemente el papel identifique a una comunidad. Sí, yo creo que es así. Igual. Porque es que es demasiado específico. A ver, yo sí puedo como filtrar, entre comillas, en raza. Si yo voy a hacer una película que la voy a grabar que tiene que ver con la muralla china y su gente, pues, yo no los voy a contratar a nosotros, voy a contratar gente oriental, gente que tenga esas características, esos rasgos físicos. Tom Cruise. O Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. ¿Entiende? No voy a contratar a otras personas o no voy a buscar un actor principal que haga ese papel en la muralla china si no eres chino porque no, yo estoy buscando ese tipo de cosas. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Chino-americano, chino-canadiense, exacto. O chanchi. Es que es muy específico, es muy específico, ¿sabes? No tienes tantas alternativas. Igual, yo no conozco, yo no conozco a... ¿Tú estás diciendo que está bien castear a un hombre blanco siempre y cuando tenga cualidades femeninas? No, porque hay casteados hombres que son straight, que hacen papeles gay y no necesariamente tienes que buscar el gay porque quizás la persona que es homosexual como actor o como actriz no dio la talla versus este que te prestó este papel homosexual que no tiene que ser flashy ni flamboyant, simplemente que es homosexual. El director vio a esta persona straight haciendo ese papel de homosexual mejor que al homosexual haciendo su papel de homosexual y no tiene nada que ver con eso. Es la opinión, es una opinión. Por ejemplo, en Kiss Kiss Bang Bang, Tom Hardy hace un homosexual pero la característica del personaje es que nadie se mete con él porque es Tom Hardy porque tú miras a Tom Hardy y tú no le vas a dar una galleta a Tom Hardy en la cara. Ya está. Tú lo miras y dices yo me meto con ese tipo y resulta que el personaje es homosexual. Igual que si estoy buscando un actor, actriz que esté en silla de ruedas pues no necesariamente tengo que buscar a alguien que tenga la condición o que esté así en la vida real. Pero entonces ahí estaríamos carteando todas las profesiones. Ah, pues necesito un abogado pues déjame buscarme un abogado real. Necesito un doctor y déjame buscarme un doctor real. Pero es que una profesión no es lo mismo que ser un impedido, Eric. Estás levantando la voz. Estás levantando la voz. Lo estoy diciendo pero está la voz porque de verdad me agitó. ¿Cómo que? Pero pues vamos bien específicos. Él está hablando de gente en silla de ruedas. Está bien, pero vamos bien específicos. Estás haciendo todas las profesiones. Caprón, eso no es una profesión. No, ellos no decidieron meter una silla de ruedas. Tenemos a J. Gillen Helen Strong que hizo de, ¿verdad? De una de las personas afectadas por uno de los ataques terroristas bueno, internos en Estados Unidos y tenemos el de Forrest Gump que ha ayudado a un montón de gente veterano con su fundación. el general de él que se quedaba sin piernas. Ajá. Sí, sí, sí. Te aportó el tiempo. Y, o sea. No sé, no sé. Vamos a hablar de más libido. Es una historia que todo el tiempo o sea, obvio. Yo estoy cool. Digo, ¿no parece? No parece. ¿El podcast siempre es así? ¿Cómo es tu sabuchito? Siempre es así, intenso, ¿sabes? Sí. Ok, perfecto. Ellos siempre están discutiendo. Ellos dos siempre. ¡Qué embustero! Loco, pero... No, Sancho. No, pero no sé. No sé qué opina la gente que está viendo si están comentando algo de lo que están diciendo, o sea, de lo que... Mason Alexander Park hace el papel de... ¿De qué? De Desire. En The Sandman. En The Sandman. Ok. Se identifica como non-binary y fue perfecto como casting para la serie en mi opinión. Antonio Meléndez pone... Es muy cabezón y feo. Yo estoy de desacuerdo. Antonio Meléndez pone dile más, Jason. Dile más, Jason. Pero en el cómic se ve cabezón y feo. Y también pone... Alex se puso muy seria. Se puso muy seria porque está agitada. Lo que pasa es que temas sociales, cultura y raza realmente me... Tenervan, tenervan. Tenervan la sangre. Me tocan la fibra. Aquí estamos todos en la misma página en cuestión de que, claro, todos creemos en que sí, deben haber más oportunidades. Claro, y debemos de movernos a todos a que sea más inclusivo y equidad. Claro que sí. Nadie está en contra de eso. Lo que estamos en... O sea, no es que estamos en contra, es que estamos diciendo que por lo menos desde nuestro punto de vista lo que se piensa es que... Que deben castear gente blanca también. No, no. Gente blanca. Eso fue lo que ustedes dijeron. Claro que tiene gente blanca todo el mundo. Ustedes dijeron, tenle la oportunidad a la gente blanca. No, no, no. Si es en Irlanda, la de la de la historia y es una familia irlandesa, no me van a castear. Si van a castear a la reina de Isabela en la película de ella. Exactamente. A menos que... Si ese es el musical de la reina Elizabeth II. Lee, Manuel, escucha esto, está bueno. Piénsalo. Y la reina... Rihanna. ¿Erena grande? No. No. Rihanna. Rihanna. Rihanna, perdón. Si ponen a Rihanna como que sea la reina Elizabeth II, como mismo está haciendo con Hamilton. Whatever. Este, hay papeles particulares de tiempo, raza, que a menos que sea, que tenga libertad creativa como lo hizo el himno en Miranda con Hamilton y tenga una propuesta súper extremadamente diferente como la vimos nosotros que anda, loco, esto está brutal. Lo hizo excelentemente bien, pues así está bien, pero mientras sean historias que tengan un straight jacket, ¿sabes? Historias que... Históricas. Que no hay break, no hay break de tú... Porque Hamilton es histórico, pero él cogió esa libertad y la hizo. Pero si quieres contar la historia de una película de... Bueno, lo último que... No sé, algo en Netflix de la reina. Sí, sí. De crown. La serie de The Crown. De crown. Aquí tú vas a castear que no tenga las facciones y el color de piel. Pero ya eso es biográfico, ya cuando estamos hablando de algo biográfico... No, pero debería de la oportunidad de todo el mundo. El Bisperly. Eso es lo que tú dices. El Bisperly. De la oportunidad de todo el mundo. ¿El Bisperly qué? A ti dice que te encantó la película. Si hubiesen castellado a un negrito haciendo el Bisperly, ¿tú hubieses molestado? Estamos hablando de algo biográfico. A ver, pero si leí... Vas a cambiar la historia. No, la historia se ha sido la misma, pero no... No estamos hablando... No estamos hablando de una obra de arte y algo hipotético y algo teórico. Si fuera entonces algo como lo que tú dices el otro día de Quentin Tarantino que lo hace a propósito y es una ficción, pues sí, pero entonces eso dejaría de ser biográfico, dejaría de ser un biopic. Exacto. Aunque sea la misma historia, aunque sea la misma historia. Tiene razón, Alex. Tiene razón. Aunque... Si es algo histórico, o sea, si tú vas a contar Pocahontas y estás diciendo que voy a contar Pocahontas, no Avatar, que es Pocahontas, pero disfrazado... Avatarhontas. Avatarhontas, sí. Que vamos a ver Avatarhontas 2, 3, 4 y 5 pronto. Próximo año. Pues obviamente tú esperas a una nativa americana en ese papel. Igual que si haces una película como Amistad. Claro, ¿qué es Amistad? ¿Tú vas a castigar esclavos como blancos? Pero es... No. Sí, bueno, pues hay una propuesta súper brutal ahí y cambiar las cosas. Claro. Si fuera una sátira, si fuera una imaginación, pero entonces yo te pregunto, pero si yo te pregunto, si yo te pregunto, pero entonces, lo biográfico es... Lo biográfico, ¿es la test del color del personaje o es la historia? Es la historia. Porque si la historia es la misma y no le cambia nada a la película, sigue siendo la misma, lo único que cambia es el actor. Ah, no es biográfica entonces. No es biográfica. Claro que no. Ah, porque la historia es la misma, paso por paso lo mismo, pero lo que cambia es el color de la persona y no es la... Ah, pues ya es falsa. Ya es falsa. Ya no es biográfica. Sí, es falso, exactamente. Claro que no, chiquita, porque son amigos, son amigos, son amigos, son amigos. No es falso. Son amigos. Siempre es falso. Ah, bueno, porque es based on a true story. Ah, bueno, siempre... Pero yo lo que digo, para poder movernos para otro tema o finalizar, yo lo que digo es que si... que no debe haber preferencia cuando una agencia de casting tiene un rol específico para un papel, ¿verdad? Digamos, transgénero, el papel, este personaje es transgénero. Yo entiendo que no debe haber una preferencia de seleccionar una persona transgénero o una persona biológicamente como se acepta, ¿verdad? Para escoger uno sobre el otro. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí, yo creo que ese punto podemos llegar a ser happy medium. O sea, yo no puedo tener, si de momento vienen cinco actores transgéneros para un papel transgénero y vienen otros actores que no son transgéneros y yo tengo la preferencia de seleccionar a los que no son transgéneros, eso está mal. Ahí yo creo que está mal. Si objetivamente yo los veo a todos, la oportunidad a todos que dame la propuesta y escojo al transgénero no hay ningún problema. Si escojo al que no es transgénero tampoco debe haber problema porque todos presentaron lo mejor que pueden hacer para ese papel y la única preferencia mía como director o como guionista fue escoger el mejor. ¿Por qué estás riendo? Porque alguien nos comentó pero si el protagonista de Elvis hubiese sido un hombre trans. Mira, ahora Alejandro Gil. Alejandro, estás al aire, ten cuidado, ya estás terminando una entrevista, estás en One Shot Podcast. Alejandro Gil, Corillo. Saluda. Saludos, Corillo. Espero que estén bien. Están callados. Ahora mismo yo tengo que grabar un contenido y ustedes están grabando el de ustedes. ¿Cuánta miel la puede hablar Jason? Es mi pregunta. Dale, ya estoy acabando. Disculpa a nosotros. Ya recopo allá. Dale, bye. Te voy a esperar. Nos vemos, Corillo. Los quiero. Bye. Dale, nos vamos. Sorry, jodí. Pero no, pero no, pero no. Pero no puedo poner la música. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo? El último comentario. No sé, estás riendo de lo que te estabas diciendo. Nada, protagonista Elvis, transgénero. Que si hubiese sido protagonista de Elvis, un transgénero. Si se mueve bien y tiene pelo. Pero es que no tiene que ver si el transgénero puede hacer Elvis Presley brutal y es un actor brutal. No, no, pero acuérdate, no, pero acuérdate. Si es una mujer que le pone una peluca y es que no es biopic. Es que no es biopic. Aunque la historia sea la misma, aunque la historia sea la misma, no es biopic. Aunque la historia sea 100% agria y ella dice que no es biopic, ya. Pero es que, bueno, no estás entendiendo y es que no quieres entender. No quieres entender. Ahí con Alexandra tiene razón porque si es, si es fiel, una copia fiel exacta de la historia debe ser exactamente igual como es la experiencia física y etc. Elvis Presley quizás el tipo ni canta, quizás no canta, pero no es porque no cante no es real la historia o no tiene derecho a interpretar el papel. Yo hice un pianista en La Peor Cantante del Mundo. Yo era Cosme Macbun y este tipo existió y era un pianista clásico y yo no toco piano, clásico. Yo hice el fake de cuál es el piano. What? Es la magia del cine. Exacto. tell me more, tell me more. Después, después del podcast que sabemos que tienes que arrancar ya así que vamos a cerrar esto. Pero ya tenemos otro shot pero no está servido. Está servido. Estamos secos. Están reparando en lo seco. ¿Dónde está la botella? ¿Tú la huelaste? Yo no jodito. ¿Qué es? De nada. Es un tema que se... Pero el tema estuvo bien bueno, me gustó. Y es un tema que hay que seguirse hablando porque... Y se debe seguir hablando y yo creo que exponerlo y que todo el mundo traiga su punto de vista y aprenderle otro punto de vista porque lo que dice Alex está súper válido. ¿Qué pasó? Le eché mucho, le eché mucho. Échame a mí un poquito, ¿sabes? Porque yo soy una persona mayor. El mayor tiene como 36 años. Así está. Bueno, querido, gracias a toda la gente que nos ha sintonizado y estuvo ahí todo el podcast. Estamos gozando. Gracias por siempre todos los jueves de ser presente. Alex, ¿por qué tenés esa cara, Alex? No hiciste nada malo. Lo aprendiste. ¿Qué pasó? Es que no sé, ella tiene una cara ahí rara. Le metió tu opinión. Yo no estoy de acuerdo con un par de puntos que pusiste, como cualquier otra cosa. Con otros puntos estoy súper de acuerdo, totalmente de acuerdo y otros puntos los voy a debatir. Esa es la que hay. Mira, Antonio, a la Tavida, un abrazo a Alex. Yo siempre se lo doy. ¿Quién dijo? Ella siempre me lo rechaza, pero yo siempre se lo doy. No, no me toquen. Abrácelo, 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 abrácelo. A toda la pelota. Martín me escribió hoy te quiero anoche. Te quiero anoche. Te quiero anoche. Hoy no. Esta noche no. Anoche sí. Hoy pues, whatever. Yo le escribí, no te preocupes, despechamos hoy. Todos juntos. Pues dale. ¿Qué? 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 fallando, fallando. Desbalando en lo seco. Salud, 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 gracias por la invitación. All right, all right. No tumban, no tumban, No tumban. Nos vemos, no pongan la canción. Bye. No tumban, no tumban. no tumban. no tumban. No tumban, no tumban. No tumban, No tumban,